Tras una reunión realizada a finales del mes pasado, las organizaciones pertenecientes al colectivo de organizaciones populares en esta ciudad coordinan una caminata regional para, según ellos, exigir de una vez por todas las necesidades de esta ciudad sean solucionadas. Bien, el domingo 24 del pasado mes de febrero se realizó un encuentro de la región noroeste en donde se dejó constituido una coalición, un mecanismo de organizaciones sociales y populares de nuestra región. En esa asamblea se acordó también la realización de una marcha regional, que para esos detalles acordamos ahí también la realización de varias ruedas de prensa, la que corresponde aquí en San Francisco. Se va a realizar el 19 de este mes y ya en Nagua, en Salcedo y Cotuí se le pondrán la fecha que anunciaremos más adelante. Sobre la visita del presidente Danilo Medina en este martes, el dirigente popular consideró no es más que un recorrido para promover sus aspiraciones reeleccionistas para el próximo 2020. Bueno, ustedes saben que el presidente de los dominicanos y dominicanas ha tenido una actitud, si se quiere, indolente y de indiferente frente a esta provincia de Duarte. Y que su movimiento que está haciendo hacia el interior del país y en su propia capital, su único objetivo es promover su reelección para mantenerse en el poder y lógicamente mantener los niveles de impunidad y de corrupción de los miembros de su partido y de sus amigos que los rodean. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.